Hola amigos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este su programa consultorio fiscal y en esta ocasión pues vamos a hablar de un tema que nos ocupa y nos preocupa a todos, bueno sobre todo nos preocupa cuando ya está el niño ahogado, entonces es cuando no debe darse esta situación y por eso precisamente para no cometer errores o para prevenirnos en ese sentido es que decidimos tratar el tema de contratos civiles y pues es un tema que a todos nos afecta porque tarde que temprano todos vamos a celebrar un contrato, aún los más jóvenes que ahorita están estudiando pues les interesa y les deben interesar conocer este tipo de operaciones que van a celebrar en la vida futura o que van a registrar o que van a participar de alguna manera indirecta y pues para tratar este tema le agradecemos infinitamente en primera instancia el Colegio de Notarios de la Ciudad de México que nos hizo el favor de apoyarnos y particularmente a la licenciada Mariane Olivier Moran, bienvenida a este su espacio. Permítame, ¿cómo lo pronuncio Mariane? Mariane, por favor, gracias. Perfecto, Mariane pues ella hizo el favor de apoyarnos para la realización de este programa, ella es titular de la notaría número 8 de la Ciudad de México, es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, miembro de la Comisión de Comunicación Social del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, catedrática de la Universidad Iberoamericana y participante de diversos cursos y conferencias. Pues nuevamente gracias, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario. Y bueno, en esta ocasión vamos a hacer una dinámica especial, la facultad les va a regalar una suscripción semestral a la revista Consultorio Fiscal, lo que tienen que hacer es a través de Facebook responder a la pregunta, la primero que responde a la pregunta que vamos a hacer en el transcurso del programa, no les vamos a decir ahorita qué pregunta vamos a hacer, y el primero que responda correctamente, pues la facultad le va a regalar una suscripción semestral a la revista Consultorio Fiscal. Pues hablando de contratos, yo creo que primero lo primero que tendría que quedar claro es cuando estamos hablando de un contrato, qué se necesita para celebrar un contrato en términos muy generales, ¿no? Por supuesto, con muchísimo gusto. Primero hay que determinar quién es capaz, hay que distinguir ciertos elementos que deben de revestir o que deben de tener los contratos. Primero son los que conocemos como elementos de existencia y los elementos de validez. Los elementos de existencia son todos aquellos requisitos indispensables sin los cuales no hay contrato. ¿Y cuáles son estos? Es el objeto y es el consentimiento. El consentimiento, entendiendo eso como la manifestación o el acuerdo de voluntades entre las dos partes. Y el objeto que puede ser directo o indirecto, que es lo que se va a crear o transmitir y lo que se va a dar, hacer o no hacer, que es prácticamente lo que debe de tener fundamentalmente cualquier contrato para que pueda considerar su existencia. Tenemos los elementos de validez. Esto es que las partes sean capaces, es decir, que no tengan ninguna incapacidad, que conforme a nuestro Código Civil, en términos generales, es a partir de los 18 años cualquier persona que no esté en un supuesto, que no pueda manifestar su voluntad de manera voluntaria, es decir, que tenga alguna discapacidad conforme al Código Civil. Y esto no implica que sean sordos o mudos, porque ellos sí pueden manifestar, por supuesto, su voluntad. Son aquellas personas que no pueden manifestarse. Tenemos lo que son la forma o formalidad de los contratos, que se refiere a cómo debo de otorgar, con qué forma se tiene que otorgar el contrato para que sea válido. Y qué formalidades establece nuestro Código Civil, escrito privado, escrito privado dos testigos, escrito privado dos testigos, ratificadas las firmas ante notario y escritura pública. Y más adelante yo creo que cuando toquemos los contratos, justamente veremos cuándo tiene que otorgarse y por qué es la importancia de otorgarse en una escritura pública. Tenemos lo que son vicios del consentimiento, que no se otorga el contrato ni con un error, que puede ser a través de dolo, mala fe, que no haya lesión, es decir, que no se esté abusando de la suma ignorancia, notoria inexperiencia, extrema miseria de una de las partes para llevar a cabo ese contrato, o que no haya violencia. Y finalmente, que las personas que estén otorgando tengan un objeto lícito, que no sea contrario a las normas de orden público o a las buenas costumbres. De lo contrario, el contrato sería nulo, estaría viciado de nulidad, que no creo que sea el tema de determinar qué tipo de nulidad. Pero bueno, estos son los elementos básicos que tenemos que tener para efecto de celebrar un contrato. ¿Qué es lo más importante? Lo que decía yo en un principio en cuanto al elemento de existencia consentimiento es que haya un acuerdo entre las dos partes y que ese acuerdo sea en el mismo sentido. Es decir, yo quiero vender y que la persona que está frente de mí sepa que lo que quiere es comprar, porque si no podemos pensar que hay un vicio y que uno quiere donar, por ejemplo, y el otro quiere que me están regalando. No, 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 te estoy comprando, te estoy vendiendo. Te quiero rentar y creyó que rentó y resulta que vendió. Oye, pues si solamente era mensual, no, 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 yo estoy vendiendo, tú estás rentando, nunca hubo consentimiento. Entonces, es la manera de determinar que el acuerdo de voluntades tiene que ir en el mismo sentido y que se están entendiendo. Dentro de los elementos de validez que estaba yo platicando, la capacidad. Dentro de la capacidad a mí me gustaría explicar que hay una figura que es la legitimación o bueno, la capacidad especial. ¿A qué se refiere esto? Es la posición jurídica que tiene una persona frente a otra persona o un acto jurídico para poder celebrarlo. Y aquí les pongo un ejemplo. Cualquier menor de edad mayor de 16 años está legitimado conforme al Código Civil para otorgar su testamento antenotario. No es mayor de edad, no tiene una capacidad para celebrar cualquier contrato, pero sí está legitimado para poder celebrar su testamento antenotario. Y dentro de esta capacidad relativa a los contratos, tendríamos que identificar quiénes sí pueden o quiénes no van a poder celebrar ciertos contratos. Por ejemplo, un contrato de compra-venta, si una persona comparece en representación del vendedor, no puede él ser el mismo comprador. Es decir, el artículo 2280 prohíbe al mandatario comprar el propio inmueble que le dieron para su venta. Eso lo saca el Código Civil por falta de legitimación en ese sentido. Entonces, dentro de los contratos, cada uno de los contratos tiene ciertas diferencias para poder determinar cuándo sí se puede celebrar, cuándo no se puede celebrar. Pero dentro de la misma capacidad, a mí me gustaría hablar de una situación que se nos presenta todos los días. Y esto es que tengo que ser titular dueño del inmueble que pretendo vender o transmitir. No porque me dijeron que me lo regalaban, no porque mi abuelito se murió y dijo toda la vida que iba a ser yo el dueño, no implica que yo sea el dueño. Es lo primero que voy a tener que acreditar, que lo que yo estoy vendiendo, tengo la posibilidad de disponer de él y que puedo transmitir esa propiedad porque yo soy el único dueño. Y aquí dentro de la capacidad es importante también determinar, por ejemplo, qué pasa cuando la persona que está vendiendo está casada. Hay que determinar bajo qué régimen patrimonial, no de matrimonio, si es separación de bienes conforme al Código Civil o una sociedad conyugal. Y si es sociedad conyugal, pues ya estamos también en otro tema, porque qué pasa si lo adquirí estando ya casada en sociedad conyugal, pues entró al patrimonio de la sociedad conyugal y no puede disponer esa persona de manera sola, es decir, sin el consentimiento de su cónyuge. Y son cuestiones que en el día a día nos llegan, como bien decía, saber qué, cuándo sí, cuándo no, porque ya tenemos el, es que me urge vender, es que ya celebré el contrato de compraventa, llegué con la notaría y resulta que no puedo vender porque tengo que hacer ciertos. Y ya de un anticipo además. Ya de un anticipo, ya me comprometí, ya tengo una pena convencional por incumplimiento y no tengo manera de acreditar que efectivamente soy el dueño. Entonces, todos estos temas dentro de la generalidad de un contrato es fundamental saber si soy capaz para disponer o no, si soy capaz para celebrar el contrato en general o no, qué forma requiere ese contrato para que no me busque un problema si muere alguna de las partes y no tenía la forma, qué es lo que voy a hacer. Y lo que voy a exigir, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero ser la compradora y me están ofreciendo un inmueble en venta, ¿qué tengo que revisar? Por supuesto. Antes de decir sí, antes de dar un peso, antes de cualquier cosa, ¿de qué tendría que cerciorarme, no? Para efecto de poder decir, ah, empezamos a hacer la operación, ¿no? Exactamente de acuerdo. Y sobre todo, no solamente en una compra-venta, porque me puedo imaginar en un contrato de arrendamiento y lo pongo en concreto porque me acaban de preguntar, oye, María, ¿qué pido? Pues me voy a rentar un inmueble, ¿qué pido? Pues pídele las escrituras, que quien dice que te está rentando efectivamente tiene la facultad de disponer para poder rentar ese bien. Y lo mismo que me preguntan, ¿no? Oiga, ¿me están vendiendo? Está perfecto. Que le den las escrituras y ver, por lo menos en las escrituras que me están presentando, si efectivamente la persona que dice ser la dueña viene que ahí compró que ella es la titular. Y si a mí me permiten, hay que consultar el registro público, la propiedad, que además hoy es una situación bastante sencilla para cualquier persona, buscar un folio real, una constancia de folio real que nos va a decir cuál es el historial de ese inmueble que pretendemos comprar. El registro público, aún con la pandemia, ha estado funcionando de manera incluso virtual o electrónica. Entonces, hacer una consulta a través del registro público de una constancia del folio real de ese inmueble que me están vendiendo y ver que efectivamente quien dice ser el titular y que está vendiéndome y me está pidiendo o exigiendo un anticipo, es efectivamente la persona que puede disponer del bien y por lo tanto transmitirme la propiedad. Así es. Pues muy, muy importante todo lo que señala. Yo le preguntaría, ¿por qué contratos civiles y contratos mercantiles? ¿Qué es lo que distingue uno de otro, un grupo de contratos de otro? La diferencia radica no solamente en la legislación. La legislación tenemos en cuanto a contratos civiles, evidentemente en nuestro código civil, y los contratos mercantiles están en su generalidad en el código comercio. Pero lo que los regula o los define es el objeto del contrato, que no sea meramente mercantil, y las partes, los sujetos que están celebrando. Si son comerciantes, determina el código comercio, que sería algún contrato mercantil en términos generales. Y si son particulares no comerciantes, por decirlo, se trata de un código, se trata de un contrato civil. Esto es a grandes rasgos. Y cuando, por ejemplo, yo voy a una tienda y compro un refrigerador, resulta que hay un problema, digo, con el refrigerador y voy a reclamar, etcétera. Yo voy como público en general, consumidor en general, como en forma, digo, personal. Y obviamente al otro lado estamos hablando de una empresa en ese caso. Pero el objeto, el sujeto del que me está hablando en ese es un particular que no es un comerciante. Lo vamos a regular conforme a nuestro código civil. Y en ese sentido del que me está diciendo, por eso tenemos además ciertas dependencias que buscan la protección del público en general, para que si tenemos algún tipo de problema podamos acudir a... A esas instancias. Por ejemplo, por ejemplo. Ahora, bueno, la clasificación es múltiple. Hay contratos transgativos de propiedad, de uso, etcétera, de disfrute. Pero bueno, aquí aprovechando su experiencia profesional, porque obviamente la idea es proyectar y darle a la gente las ideas de lo que ocurre en la vida diaria, la problemática que se presenta. Pues si le parece, hablemos de los contratos que más se les presentan. Y que obviamente ustedes, más que nadie saben, de los notarios en particular, todos los problemas que surgen, por ejemplo, en un contrato de compra-venta de inmuebles, que cuando llegan con ustedes, a veces ya llegan con un mundo de problemas y resulta que ya no hay mucho que hacer en ese sentido. Si quiere, empezamos por la compra-venta. Por supuesto. Aquí yo nada más como un breviario, antes de celebrar contratos, el Colegio de Notarios de la Ciudad de México realmente da una asesoría gratuita a través de nosotros. Consultenlo, de verdad es gratuito y pueden hacer cualquier tipo de consulta precisamente para que no se meta la gente que no tiene por qué conocer una situación jurídica en ciertos problemas. Pero bueno, en concreto respecto del contrato de compra-venta, bueno, el contrato de compra-venta es eso, un contrato por el cual una de las partes, dice nuestro código, se obliga a transmitir la propiedad de una cosa a otra, quien se obliga a pagar por ella un precio cierto y en dinero. Es el concepto en general que da nuestro Código Civil. Aquí efectivamente a nosotros nos llega por lo general en la práctica el contrato para formalizarse. Realmente celebran las partes previamente a que comparezcan a la notaría el contrato privado de compra-venta, donde las partes, una ya se obligó efectivamente a vender, la otra ya se obligó a pagar, por lo regular ya se dio un anticipo y como bien dice, ya traen la soga en el cuello. ¿Por qué? Porque cuando a mí me traen los papeles, tienden a haber ciertos problemas que a lo mejor sería lo interesante ver cuál es lo común de lo que sucede. En nuestro país, en la Ciudad de México, hay una cierta práctica, por ejemplo, de cuando vienen con nosotros a celebrar un contrato de compra-venta, decir que ellos son los dueños porque se los regaló su abuelita, porque su abuelita se murió y le dijo en su momento, porque lleva viviendo ahí toda la vida. Entonces, lo primero que tenemos que determinar o yo voy a determinar como notario es que la persona que me está pidiendo hacer la compra-venta, la venta del bien, sea efectivamente el dueño. ¿Qué voy a hacer? Pedir esa constancia de folio real que les estaba yo mencionando hace un momento para determinar que efectivamente quien dice ser el titular registral es el propietario. No especificé, creo que un poquito mal de mi parte porque me parece muy importante cuando hablé en general de los contratos. Hay dos efectos o dos principios de los contratos muy importantes. Hay más, pero quisiera tocar dos. Uno, el de relatividad y el de oponibilidad. El de relatividad es que los contratos surten efectos entre las partes de manera inmediata. El comprador está obligado con su vendedor y el vendedor con su comprador a lo que se obligó cada uno. Pero hay otro más que es el de oponibilidad y es que ese contrato surta efectos frente a terceros y sea oponible frente a terceros. ¿Y qué necesito para ello? Que esté inscrito en el registro público en la propiedad. Y es ahí donde entrábamos respecto de la forma. Todos los contratos o la mayoría de los contratos conforme a nuestro Código Civil tienen que constar cuando su venta es de un bien inmueble en escritura pública. Es a partir de 365 veces la UMA al año se tiene que otorgar en escritura pública. ¿Cuál es ese efecto? No solamente pagar impuestos, no solamente que el notario determine que las cosas se están llevando como debe ser, que el titular registral es el que dice ser, que no tiene gravámenes el inmueble, que no tiene adeudos de predial y agua, sino que otorguemos escritura, paguemos impuestos e ingresemos al registro público a efecto de darle oponibilidad y seguridad, certeza jurídica frente a terceros también. Entonces, esa es una cuestión fundamental. Usted me preguntaba, ¿qué verifico yo? El título propiedad. Siempre me tienen que traer escrituras públicas precisamente para poder yo hacer una búsqueda en el registro público. ¿Tendré yo la obligación de pedir un certificado de libertad de gravámenes al registro público que me va a contestar el registro cuál es la situación registral del inmueble? A nombre de quién está, si tiene gravámenes, si tiene algún problema, por ejemplo, de desarrollo urbano. Y además, y muy importante, es que yo voy a dar un aviso preventivo al registro público, haciéndoles constar al registro y, por supuesto, siéndole oponible a terceros, que ante mí se está llevando a cabo una compraventa de tal manera que no pueda entrar nada a registro que afecte el inmueble hasta el momento del otorgamiento de mi escritura. Entonces, yo con eso, mientras estoy llevando a cabo el trámite o los trámites correspondientes de la compraventa, tengo la certeza jurídica de que cuando se firme, está como a mí me presentó el registro público, libre de gravámen, no hay cambio de título a registral, no hay una demanda, porque las demandas también se inscriben y le voy a dar una seguridad jurídica a la persona. Cuando conmigo acuden, reviso el título de propiedad, tengo que revisar si quien dice ser es quien es, pido una identificación, y otra cosa fundamental es determinar si a mí me dicen los datos generales o en las generales de la escritura que me están presentando que es casado, voy a pedir el acta de matrimonio. Forzosamente pueden decirme y tienden a decirme en la práctica desafortunadamente, es que hace 20 años no lo veo, hace 25 años me separé, oiga, ¿se divorció? No, no me divorcié nunca. Estamos en un problema si están casados en sociedad conyugal porque yo no puedo dejar de ver esa situación y por supuesto no puedo omitir que haya alguien que tiene cierto derecho sobre el bien inmueble que se está en la vida. ¿Qué pasa si, bueno, lo dejaron de ver o no lo dejaron de ver? ¿Pero qué pasa si falleció? Y a lo mejor él tuvo un testamento, él o ella tuvieron un testamento en favor de cualquiera, hasta de los hijos, ¿no? En ese caso. Ese es, justo, ese es el otro problema. Cuando a mí acuden y veo que están casados, va a ser mi pregunta, ¿no? Acta de matrimonio y determinado. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está la otra parte? O la cuarta, no sabemos. Sí, 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 no sabemos ahí qué puede haber. ¿Qué pasa con el que falta, pues? Así es. Y efectivamente, puede darse que estén divorciados, que haya un convenio de disolución de sociedad conyugal, pero que nunca se haya formalizado. Entonces, tendremos que darle trámite para disolver y liquidar esa sociedad conyugal, determinar quién tenía derecho al 50% o al 100% del inmueble, según cada caso, o bien que falleció la persona. Si la persona falleció, habrá que determinarse si se llevó a cabo o no la sucesión. Si es testamentaria, como bien dice, o intestada. Y si podemos llevar ante notario esa sucesión intestada en su caso o no. Nosotros, como notarios de la Ciudad de México, podemos llevar sucesiones intestadas, siempre y cuando los herederos o presuntos herederos sean mayores de edad y sean capaces todos, uno de los inmuebles haya estado o el domicilio del autor de la sucesión esté en la Ciudad de México y todos estén de acuerdo en que se lleve a cabo así la sucesión. Entonces, en ese momento se tendría que abrir efectivamente la sucesión, sea testamentaria, sea intestada. Si es testamentaria, pues como bien dice, puede haberle dejado a los hijos o a la tercera en discordia o la mamá, hay una libertad de disposición de bienes. Así es. Entonces, se tendrá que abrir la sucesión para determinar quién tenía derecho a ese 50%, llevar esa sucesión, hacerse la adjudicación de los bienes a quien le corresponda y entonces sí vender el bien inmueble. Que va a ocasionar un retraso evidente en el trámite de la escritura, pero realmente el supuesto del que estamos hablando de compra-venta es relativamente sencillo porque estamos poniéndole una solución. No todos tienen solución. Hay unos casos mucho más complicados que ya cuando llegan a nosotros es difícil darles una solución porque tenemos diversos casos, como aquel que comparece con un poder. Se la quería preguntar también. Sí, también se nos da mucho. Sí, hace tiempo un amigo me decía, no, es que le compré el inmueble yo ya le pagué, pero no tuvimos dinero para la escritura. Entonces, le pedí un poder para que cuando yo quisiera yo ya lo pudiera escriturar. Pero aparte de eso, con ese poder llegan a la venta. Efectivamente, con ese poder se ostentan como dueños, bueno, no lo dicen así tal cual, pero con ese poder sí venden el inmueble como tal. Sí, sí, sí. Y pretenden ahorrarse el paso de A a B para inscribirlo en el registro público. Y además quieren hasta exentar, ¿no? Sí, sí. Ah, es que lo vivo el inmueble, quiero exentar. Sí, 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 la exención del ISR, no, bueno. Y aparte de eso, digo, es todo un mundo de errores. Entonces, compran el inmueble, ya bueno, lo tienen a su nombre, no lo registraron a su nombre. Después lo venden, reciben el dinero en su cuenta bancaria, pero no son dueños y quieren vender y quieren justificarlo como una venta exenta. Pues, ¿de dónde, no? O sea, ¿de dónde? Y además, perdón, hoy tenemos una ley federal de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita que tenemos que revisar de dónde salió el dinero y a dónde se dirigió. Yo voy a tener la obligación de identificar la forma de pago. Entonces, como bien dice, si era solamente el apoderado que él se sintió que había comprado a través de un poder, ¿por qué no le llegó directamente al poderdante y sí al apoderado el dinero, no? Sí. Entonces, como bien dice, eso nos genera una serie de problemas, pero la generalidad es que crean que sí compraron, porque efectivamente pagaron el precio, pero no tienen un escritura. Así es, así es. No tienen una oponibilidad frente a terceros, incluyendo el fisco, incluyendo el notario, incluyendo los herederos que pudieran ser de la persona que otorgó el poder, porque si no tienen esa oponibilidad, van a decir, oye, pero era de mi papá, ¿a qué hora lo vendió? No, pues hasta me otorgó un poder. Sí, pero no hay escritura, sigue siendo el dueño mi papá. Y los poderes, no en toda la república, pero en la mayoría de los estados, dejan de tener vigencia. De los durgantes. Así es. Sí, la verdad, es un mundo de problemas para todos. Desde la primera persona que le vendió, al que no inscribió en el registro público de la propiedad y le pidió el poder, porque esa persona, el notario, bueno, esa persona, perdón, primero recibió el dinero, que no va a poder justificar, porque no realizó propiamente una venta de un inmueble como tal. Entonces, es un ingreso que no va a tener derecho, o por lo cual no va a tener derecho a la exención. Luego llega el que compra y no formaliza y tiene el poder, y luego cuando vende, que efectivamente quiere aplicar la exención, mete el dinero también a su cuenta, pero quien va a vender es la primera persona. Entonces, es un mundo de inconsistencias entre la información que presenta el fedatario público al servicio de administración tributaria, el momento de ingreso del dinero a las cuentas de cada uno de ellos y la inscripción al registro público de la propiedad. Así es, así es, completamente cierto lo que me comenta. Y otra de las cuestiones que me gustaría platicar es la copropiedad. Y le voy a decir, pero si le parece vamos a hacer una pausa y vamos a continuar después de la misma. Ya tenemos varias preguntas de nuestro público que vamos a atender una vez que regresemos. Muchas gracias. ¿Siente que algunas actividades que se hacen en su negocio le ocasionan más costos? La explicamos en la siguiente cápsula dónde encontrarlas y cómo evitarlas. Técnicas de mejora continua Técnicas de mejora continua Tres tipos de desperdicio y cómo identificarlos Primera parte Nuevamente recurrimos a palabras japonesas para explicar ciertos fenómenos que ocasionan que sus operaciones del día a día sean ineficientes y le provoquen costos. Se les conoce como las 3M y son tres tipos de desperdicios que podemos identificarlos de la siguiente forma. El primero es Muri que podemos traducirlo como sobrecarga. Esto sucede cuando los empleados o usted hacen más esfuerzo del que se requiere para hacer una actividad. Puede argumentar es necesario que se trabaje más duro es necesario cumplir con la demanda del cliente. No tiene nada de malo porque conseguirá un nuevo cliente o pedidos adicionales pero es como pedirle a usted que camine más de lo necesario. El esfuerzo en estas condiciones es estresante tanto para los trabajadores como para sus máquinas. Entonces, al trabajar un ritmo por encima de lo que se requiere ocasiona cansancio del personal, errores, deterioro anticipado de los equipos, averías, lentitud en las labores y hasta enfermedades o accidentes laborales. El segundo se denomina Mura y podemos traducirlo como desigualdad o fluctuación. Es una irregularidad o inconsistencia en la carga de trabajo. A eso a usted le llama cuellos de botella o tiempos muertos. Para que no haya picos de trabajo no controlados, imprevistos, necesidades de última hora, alteraciones o irregularidades, le aconsejamos algo muy sencillo. Conozca su demanda. ¿Cómo difiere día tras día? ¿Qué compran ciertos días? ¿Y qué no? Para que solo adquiera lo necesario para las necesidades del consumidor. Es laborioso. Debe llevar cotidianamente al ritmo de las ventas o de la producción para pronosticar cuánto le comprarán y en qué orden. Así, solo adquirirá lo necesario para vender o producir. El último tipo de desperdicio se llama muda o desperdicio. Esto lo explicaremos en la próxima cápsula. En sus distintas ediciones, la revista Consultorio Fiscal presenta interesantes artículos escritos por connotados especialistas que revisan y analizan temas de corte fiscal, jurídico, laboral y de prevención de lavado de dinero. Igualmente, se presentan las principales disposiciones del Diario Oficial de la Federación. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultorafiscal.unam.mx Estamos de regreso. Vamos a retomar el tema, pero tenemos ya la pregunta. ¿Cuáles son los elementos de existencia del contrato? A la primera persona que nos responda, recuérdense de ganar a una suscripción semestral a la revista Consultorio Fiscal. Y bueno, vamos a iniciar, pero tenemos algunas preguntas y saludos, bueno, saludos y preguntas, varios saludos de todas las personas que nos ven y preguntas de Elizabeth M.Y. Dice, buenos días, ¿qué documento debe existir cuando el bien inmueble que se desea vender no tiene escrituras? Pues está en zona ejidal o comunal. Bueno, cuando están en zona ejidal o comunal, va a estar regido, pero por la ley agraria. Entonces, tendría que hacerse ahí, sí, una sesión, habría que determinar si son derechos parcelarios lo que se tiene y la sesión que se tiene que hacer en términos de la ley agraria. Se tiene que inscribir en el Registro Agrario Nacional y es lo mismo para dar publicidad frente a terceros y hacer entonces, sí, una sesión, pero tienen que tener previos requisitos, por ejemplo, de derechos del tanto que tienen ciertas personas para adquirir antes que cualquier tercero. ¿Y cuando ya se adoptó el dominio pleno de la...? Entonces, una vez que se adoptó el dominio pleno, ya está inscrito en el Registro Público en la propiedad y en su documento o en su título debe de venir la inscripción tanto del Registro Agrario Nacional como del Registro Público en la propiedad y con eso nosotros ya sabemos que ya adoptaron el dominio pleno. intervenirlos o un notario como tal. Así es. Perfecto. También... Perdón, el notario también puede intervenir cuando todavía son derechos parcelarios, no hay ningún problema. Pero nada más tiene que tener todos los datos del Registro Agrario Nacional. Agrario Nacional. Una pregunta de los temas que hemos comentado mucho, ¿un contrato de cesión de derechos es válido en vez de un contrato de compra-venta? No deja de ser válido. Es decir, no importa el nombre que le pongamos a ningún contrato, sino cuál es el objeto y la finalidad. Hay disposiciones del Código Civil que dice si es... Ahora sí que si parece rana, hace como rana y brinca como rana es rana, aunque le hayamos puesto el nombre que tiene. Muchas personas efectivamente hacen contratos de cesiones de derechos del contrato privado de compra-venta. Bueno, al final del día es una compra-venta. ¿Cómo podríamos identificar? Probablemente las cesiones de derechos se refieren a derechos personales y las compra-ventas propiamente a derechos reales. No obstante, hay una confusión muy grande entre uno y otro. Pero lo que a mí me importa o el fondo de todo esto no es el nombre que se le dé, sino lo que se está celebrando. Y los requisitos que se tienen que determinar de una cosa o de la otra, si se trata de la cesión de derechos por ejemplo de un contrato privado de compra-venta de un inmueble es que debe de tener los mismos requisitos de un contrato de compra-venta porque efectivamente es un contrato de compra-venta o un contrato de permuta o una donación cuando hablan de cesión de derechos gratuitos. Entonces, yo lo que le diría es, no es que no sea válido, es que probablemente tenga un nombre erróneo y estemos frente a una compra-venta, una permuta o una donación. Aquí, bueno, lo importante es acreditar que quien está cediendo es el titular del derecho por un lado y por otro lado que no hay ningún problema con el tema, bueno, que es el legítimo propietario del bien que está, en caso de que sea un contrato de compra-venta o del objeto del contrato, no en un momento determinado y que tenga capacidad y todo para celebrar esa operación. Juan C. Garduño dice, si compré un inmueble, dice, hice un contrato privado, nunca lo elevé escritura pública, pero el vendedor ya murió, ¿puede escriturar ahora? Sí puede, pero tiene que llevar un juicio. Bueno, hay dos caminos, si la persona que falleció le había dado el conocimiento a sus herederos, puede acudir con los herederos y pedirle la formalización de ese contrato de compra-venta. La función o dentro de una de las obligaciones y también derechos, por supuesto, de una albacea, es darle cumplimiento a lo que dejó no concluso el de Cuyus, la persona que falleció. Y una sería elevar escritura pública precisamente ese contrato de compra-venta. Nuestro Código Civil establece la facultad de llevar a cabo lo que conocemos con la acción pro forma. Esto es solicitar, elevar a escritura o darle la forma que establece el Código Civil a cualquier contrato que no lo tenga. Lo que busca el Código es mantener el contrato porque es un acuerdo de las partes y darle la forma que puede ser de manera entre las mismas partes o a través de la albacea en el caso que me está diciendo o bien acudir a un juez. ¿Y qué le pediríamos al juez? Precisamente le acreditaríamos que soy el propietario que compré con un contrato privado de compra-venta que terminé de pagar el bien pero que le falta la forma. Voy a llevar un juicio de acción pro forma para que el juez determine que se va a elevar escritura pública. Le dirá a las partes o a la parte vendedora que en este caso falleció oigan vengan a firmar la escritura no en su caso con el albacea y los herederos como deba de ser y si no él va a tener la facultad de firmar en rebeldía esa formalización de contrato de compra-venta a través de la acción pro forma. Perfecto. Se puede solucionar. Marco Sánchez, si existe algún tratamiento en particular para contratos entre partes relacionadas que es un concepto fiscal de personas los accionistas respecto a la empresa algunas empresas que entre ellas que son tienen accionistas comunes que tienen algún tipo de relación en ese sentido. Sí hay es decir hay ciertos disposiciones que sí establecen a lo que me están preguntando y les podría decir por ejemplo el contrato de donación entre consortes o antinupciales que son todos aquellos contratos que celebran perdón todo aquel contrato de donación que se celebra con motivo de unas futuras nupcias o los que se están celebrando entre los cónyuges porque además revierten ciertas disposiciones especiales distintas al contrato de donación en general incluso todos estos contratos de donaciones antinupciales y entre consortes los vamos a ubicar en el libro 1 del código civil y las donaciones en general están en el libro cuarto o segunda parte del código civil y si hay ciertas disposiciones iguales o similares pero realmente están regulados porque son distinta regulación a las donaciones en general y dentro de esto que me están preguntando hay al principio cuando hablábamos de lo que es la representación hay un artículo importante de la compraventa que es el artículo 2280 que precisamente prohíbe la venta o la adquisición por parte de los representantes cuando están vendiendo el bien sea del pupilo sea del albacea no puede adquirir los bienes de la sucesión el mandatario no puede adquirir los bienes de su mandante los jueces vienen ciertas disposiciones y aquí hay todas las fracciones se refieren a una representación legal excepto el mandatario y por qué hago la mención porque incluso el mandatario hay opiniones diversas en los que dicen oye claro hay un conflicto de intereses que al final por eso se prohíben este tipo de relaciones y es porque si yo tengo interés en vender pues también tengo interés en comprar en el precio más bajo pero este el del mandatario hay quienes opinan que como el doctor Bernardo Pérez Fernández del Castillo que puede limitarse o quitarse cuando estoy diciendo a qué precio quisiera vender por ejemplo para evitar ese conflicto de intereses que es lo que busca evitar nuestro código civil entonces si hay ciertas disposiciones en ese sentido en ese sentido sí digo también hay partes relacionadas entre personas físicas entre familiares para efectos del ISR que es lo que están buscando Estrella Solano dice un matrimonio ya divorciado dice me vendió una casa un matrimonio ya divorciado me vendió una casa ya se pagó no se escrituró ella falleció intestada hay otros dos hermanos hay contrato de compraventa ¿cómo puedo escriturar? yo le diría que acuda al colegio de notarios que traiga los documentos no por otra cosa pero con todo gusto trato de resolver y lo digo ¿por qué? porque hay varias variantes en esta pregunta que me están haciendo primero preguntaría si estaban adquirieron en copropiedad o casados en sociedad conyugal si no hay que ver quién era el titular registral si es la persona que falleció y celebró el contrato de compraventa o estaban en sociedad conyugal y la persona que falleció era titular o copropietaria de este bien inmueble habría que determinar es el mismo caso que les decía si los herederos y el albacea están de acuerdo en formalizar eso en escritura pública la persona que todavía vive junto con el albacea podrían formalizar ese contrato de compraventa y elevarlo a escritura pública no habría ningún problema que lleve todos los documentos para que quede más claro que no hay ninguna particularidad adicional bueno y yo le interrumpí antes de ir a la pausa y por favor le pido que retome el tema de la copropiedad ah pues es que justo ahorita que lo menciono dije algo algo estábamos es que justo hace no mucho escribí escribimos por lo regular para alguna revista y pensando en cuál es la situación más común en la práctica que tiene problemas es la copropiedad desde mi punto de vista porque es una práctica muy común en la ciudad de México y en la república mexicana en general que una persona tenga un terreno grande y le dé permiso al hijo de construir en una parte y a la otra hija en la otra parte y que finquen arriba de esa casa otra casa y ahí van construyendo sobre lo construido y en un terreno que aparentemente era de la mamá pero que ya está construido por diferentes hijos y entonces es un hecho que llegan con nosotros oigan no licencia es que yo sí soy dueña de una de las casas solamente de esta parte sí pero aquí tenemos que determinar que hay una copropiedad realmente no importa que a mí mi mamá me haya dicho oye tú vas a ser dueña de esta parte no hay administrativa no quería preguntarle hace poco precisamente platicando con una prima me dice es que es un terreno construyeron como dos casas y me dice es que la casa de atrás es de mi hermano y la casa de adelante es mía y si fallecemos pues la casa de atrás va a ser para fulano y tal y la casa de adelante va a ser para su tal y tal y dije pero pues como si nunca hubo una división como tal ese es el problema como pudieron decir eso en el testamento que se me hizo rarísimo que se quiera una cláusula así y es lo más común que se puede imaginar completamente en la práctica se da y efectivamente lo que me dice es un hecho no hay una subdivisión administrativa no hay una subdivisión de cuentas prediales ni en el registro no puedo determinar que efectivamente esa casa solamente es de una persona porque construyeron todos en un solo terreno hay una copropiedad y la copropiedad lo que establece es que somos proindivisos somos dueños proindivisos de distintos porcentajes o los mismos porcentajes eso es distinto pero de un todo y de un nada a la vez de un todo y no un nada en particular así es es de todo y nada no puedo decir ah sí pero solamente esa parte es mía no 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 tienes derecho al 20% de que de un todo de que eres dueño de una nada de un 20% entonces sí es verdaderamente un problema y siempre hay una solución por supuesto se puede constituir un condominio si fuera posible es posible hacer una subdivisión de predios lo que sí les diría es que antes de construir investiguen porque además si nos enfrentamos a una serie de cuestiones posteriores cuando ya construyeron quién tiene derecho quién no tiene derecho ah es que mi mamá nos dejó a todos por partes iguales sí nada más que uno construyó tres veces más que el otro entonces sí estamos en unos porcentajes distintos y esto a lo que voy un poco es en la cuestión fiscal no es lo mismo hacer una división de copropiedad y aplicación de bienes cuando mi porcentaje efectivamente vale el 20 el 20 el 20 el 20 y el 20 que si el mío vale 30 pero el tuyo es un 10% porque no hay una paridad para esta disolución que no me implique una cuestión fiscal más costosa entonces sí es un problema y aquí aparece el derecho de accesión que es uno de los derechos que regula el código civil en libro segundo de bienes y es justamente se considera que es dueño además el dueño del terreno porque el terreno es principal y las construcciones son accesorios entonces es como muchas veces meterle dinero bueno al malo quién se va a quedar con eso no sé hay que ver cómo está con fundamento en que si puedo dividir o subdividir el predio o no si puedo constituir un condominio o no entonces antes de construir les diría por favor asesórense vean administrativamente qué se puede hacer o qué no se puede hacer qué posibilidades hay de subdividir y que cada quien se quede con su pedazo de inmueble y en su caso si no bueno también hay una dirección general de regularización territorial un INVI que nos ayuda con condominios que se han hecho de hecho y no de derecho para facilitar ciertos ciertos trámites entonces que acuda y esto es importante inclusive para el testamento porque a veces por ejemplo los esposos son dueños de un inmueble donde tuvieron hijos y heredan y dicen bueno pues yo lo voy a heredar a mi familia tú lo vas a heredar a tu familia y los obligamos a convivir o a tener problemas entre ellos y dicen bueno uno que conviene a lo mejor antes de de heredar subdividir y que cada quien herede su parte de tratar de adoptar el régimen de propiedad en condominio y que cada quien herede su parte y si los otros quieren vender pues ya venderán y se irán y tan amigos como siempre y no necesariamente tendrán que vivir juntos o tener problemas juntos respecto a un bien en común yo creo que es lo más sano la realidad es que aquí y nos columpiamos con otro tema importante que es el testamento todo aquel que acuda a hacer su testamento tiene ese tipo de asesoría previa a dejar problemas no muchas veces dicen no pues es que solo tengo un bien bueno un bien que no dejes problemas con ese bien porque te va a servir para que te asesoren porque dentro de tu testamento lo primero que vas a hacer es tener una plática con el notario y decir a ver que tengo que quiero tengo menores de edad no tengo menores de edad tengo obligaciones alimenticias no tengo obligaciones alimenticias dentro de lo que tengo tengo esta situación y muchas veces es cuando empezamos con esa asesoría para que concluyan la propiedad o la titularidad de su bien de una manera regular para que cuando fallezcan precisamente no suceda lo que nos dice que ya son todos dueños de todo y de nada la misma parte así es sí la verdad es que es muy recurrente todo esto tenemos otras preguntas dice buen día excelente tema hablando del tema de un terreno sin subdivisión ¿qué sucede si la gran mayoría del terreno lo tiene una persona que no es familiar? dice no hay subdivisión y aún así se puede escriturar cada construcción no justo nada más aquí lo que les decía en un principio que el terreno es el inmueble principal las construcciones son accesorias yo tengo en el registro público un número y un folio para el inmueble para el terreno no para las construcciones así es entonces no es posible decir voy a escriturar solamente las construcciones así es y bueno tenemos algunas preguntas sobre fecha cierta que es un tema muy recurrente en materia fiscal dice fecha cierta en qué contrato es indispensable bueno más que nada la fecha cierta es un elemento para que fiscalmente puedan cerciorarse de que la operación existió en ese sentido y dice que si puede haber fechas que si es cierto que el SAT puede dar fecha cierta a un contrato y cómo hace esto pues habría que ver qué clase de contrato yo creo que en un contrato de compraventa va a decir primero es la escritura porque va a decir el SAT que no le pagaron los impuestos a través de un contrato privado lo que está buscando el SAT es probar que efectivamente la operación existió digo si hay una operación ante un fedatario bueno completamente es lo que le iba a decir y eso sí se nos está dando mucho en la práctica por ejemplo las donaciones de dinero entre ascendientes descendientes entre cónyuges justamente para darle realmente conforme al código tendría que hacerse en la escritura pública y el problema con el SAT era precisamente eso darle una fecha cierta a cuándo me dio el dinero y a través de qué o cómo fue que me dio dinero ah pues fue con un contrato de donación pruébamelo ah pues aquí está mi escritura por supuesto que eso daría una fecha cierta así es no puede el notario para que no crean que somos nosotros no puede dar una ratificación de firmas por ejemplo de contratos que deben de contar constar en escritura pública entonces lo que sí les diría es que hagan la escritura les va a salir tantito más caro probablemente pero les va a dar esa fecha cierta que se pueda es obligatorio es obligatorio así es en la ciudad de México bueno hablando de la donación pero es que ahora hablamos de la donación nada más preguntar ya para terminar con el tema de la compra-venta y todo lo que se ha señalado en torno a la propiedad dice Miguel Jaime ¿cómo se puede llevar a cabo la subdivisión? ¿solo entrar al régimen de propiedad en condominio? no son dos cuestiones distintas para yo hacer una subdivisión de un predio tengo que acudir a Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda para hacer un régimen de propiedad en condominio tengo que tener ciertos requisitos o papeles para poderlos llevar a cabo licencia de construcción aviso de terminación de obra en su momento alineamiento y número oficial descripción general de las construcciones de las áreas comunes tabla de valores e indivisos y la realidad es que son cuestiones o figuras completamente distintas en un régimen de propiedad en condominio vamos a tener diversas unidades que son unidades privativas que puedo disponer de ellas sin necesidad de consentimiento de ninguno de los demás condóminos pero además voy a tener áreas comunes que si son copropiedad de todos los que tienen una unidad privativa en ese condominio y en la subdivisión yo me vuelvo propietario solamente de ese terreno del que resultó la subdivisión entonces aunque hayamos sido 10 y se subdividió el terreno en 10 van a ser 10 propiedades completamente distintas que no nos unen con nada y en el régimen de propiedad en condominio si nos va a regular las áreas comunes donde si somos copropietarios y de ahí viene los indivisos que se ven muchas veces no sé si han visto lo regular en las escrituras ponemos departamento 1 con un derecho de indiviso del 1.9 es el porcentaje de copropiedad que tenemos derecho sobre el área común así es y bueno si quiere entramos a la donación porque tenemos precisamente algunas preguntas sobre la donación se ha señalado ya algunas particularidades de la donación pero bueno adelante yo creo que lo primero sería cuando se tiene que elevar escritura pública o no etcétera pues yo yo les diría como les digo a mis alumnos también el contrato de donación es un contrato que tiene una serie de disposiciones atípicas podríamos decirle porque los digo atípicas porque salen de exageran con ciertas cuestiones y es a lo que voy si yo celebro un contrato de compraventa de bienes muebles por lo regular va a ser suficiente un contrato privado bienes inmuebles a partir de 365 o más va a tener que ser en escritura pública si yo me voy a un contrato de donación que es la pregunta cuando en escritura pública aquí resulta que el código civil nos establece que cuando son bienes muebles a partir de los 5 mil pesos que hay quienes consideran que son 5 pesos porque nuestro código civil es anterior del famoso de 1993 tiene que constar en escritura pública entonces estamos hablando de una cantidad muy pequeña bienes muebles para que tenga que hacerse en escritura pública y en cambio bienes inmuebles me remite a la compra venta que son las 365 unas es absurdo resulta un poquito contradictorio ahora eso es en la ciudad de México pero obviamente ahí hay que irse el código civil de cantidad federativa porque puede establecer cantidades diferentes o puede no establecer puede no establecer ninguna obligación esa obligación así es nuestro código civil en términos generales es consensual es decir no requiere forma salvo dice el código cuando el propio código establezca la formalidad que debe de revestir realmente son muy pocos muy contados contratos los que no requieren forma pero esto remitiéndole a los estados de la república me imagino que la mayoría por los que yo he estudiado siguen muy algo muy parecido los montos son los únicos que podrían variar en un momento determinado bueno incluso también en cuanto a la importancia de la inscripción en el registro público de la propiedad hay códigos donde si la transmisión de propiedad o había no sé si todavía existen pero por ejemplo creo que Quintana Roo si la inscripción la transmisión de propiedad se perfeccionaba hasta la inscripción o sea no había transmisión de propiedad hasta que no se inscribía hasta que no se hubiera inscrito pero la mayoría de los códigos es realmente declarativo declarativo así es más que constitutivo es declarativo no constituye ningún tipo de derecho real simplemente es declarativo así es pero si eventualmente puede haber alguna entidad federativa en la que pudiera todavía ser diferente la inscripción en el registro público de la propiedad y habría que revisarlo porque entonces se vuelve más grave todavía el no tener la escritura pública no hay transmisión para esos estados así es bueno y entonces por un lado es el monto para determinar si se eleva escritura pública o no con relación a la donación alguna particularidad sobre bueno quiénes pueden donar qué pueden donar que eso también es importante aquí también justamente el código civil establece excepciones por eso o cuestiones excepcionales nuestro código el artículo 22 y 24 que empieza hablando de capacidad nos dice que son capaces o tenemos capacidad a partir del nacimiento y se pierde con la muerte y nos especifica salvo para ciertos actos que el propio la propia ley salvaguarda los derechos del naciturus que es la persona no nacida todavía y aquí entra el contrato de donación precisamente un naciturus una persona no nacida todavía tiene el derecho de ser donatario siempre y cuando nazca vivo y viable se desprenda enteramente del seno materno viva 24 horas que son lo que establece nuestro código pero es una de las particularidades dentro de la pregunta el donante puede ser cualquier persona que tenga una capacidad de ejercicio esto es cualquier mayor de 18 años con algunas cuestiones es decir no puedo donar la totalidad de mis bienes tengo que conservar los bienes necesarios para vivir según mis circunstancias y el donatario puede ser cualquier persona incluso el naciturus que es alguna de las excepciones que establece nuestro código civil ¿qué es el usufructo? el usufructo es un derecho real que le permite al usufructuario usar y disfrutar de un bien ajeno es decir es la división de la propiedad entre la nuda propiedad y el usufructo el nudo propietario tiene la disposición el usufructuario tiene el uso y disfrute del bien y a mí me parece una figura importante que bueno que bueno que lo preguntan porque en la práctica también es muy común que las personas mayores personas mayores 60, 65, 70 tienen la inquietud de empezar a dejar o proteger a sus hijos o oiga es que a mí me dijeron voy a comprar un inmueble pero pues yo ya tengo 80 y ¿por qué pago ahorita? y luego si ya fallezco pues mis hijos al final va a ser para ellos no es que yo lo sea una recomendación sí quisiera especificar que para mí es fundamental cada caso particular sobre cada situación si me dice el señor es mi único inmueble le digo usted escritúreselo para usted si mañana lo tiene que vender lo vende no porque el usufructuario tiene que dar su consentimiento o vender su usufructo para que pudiera transmitirse la totalidad del bien no es que no se pueda vender la nueva propiedad nada más pero bueno si metemos en cierta situación a la persona que está comprando pero nos da la facilidad de esa división alguien va a tener la disposición y el usufructuario va a tener derecho a usarlo y si no a usarlo a rentarlo y el fruto de esa renta recibirlo para ella esa es la distinción que tenemos con el usufructo y lo que muchas veces hacemos es que los papás conservan para ellos el usufructo de tal manera que puedan vivir hasta que ellos fallezcan si es un usufructo vitalicio y los hijos tendrán la nuda propiedad al momento del fallecimiento del usufructuario se consolida la propiedad y el nudo propietario se convierte en propietario sin esta variedad así es muchas veces en los propios testamentos dejan a las esposas por ejemplo con el usufructo y hoy lo hacen mucho por cierta situación fiscal es la realidad en la Ciudad de México el Código Fiscal de la Ciudad de México establece que cuando se consolida la propiedad por la muerte del usufructuario no hay que pagar ya el impuesto por la adquisición de esa propiedad plena hay algunos estados que tengan cuidado porque si de todos modos se va a agravar entonces valdría la pena determinar por qué estoy haciendo una nuda propiedad de un usufructo pero en gran medida hay ocasiones que también para proteger a la persona porque luego si llegan a despojar los hijos a los padres la verdad es que por eso lo decía de los bienes la verdad es que puedan disfrutar plenamente de sus bienes hasta el último de sus días yo soy mamá y que tengan la fuerza para disponer de sus bienes y que nadie los pueda sacar con el usufructo no voy a disponer así al 100 entonces si les digo cuando vienen conmigo perdón soy mamá créanme que soy mamá pero lo que a mí me ha costado me ha costado a mí y yo estoy tratando de dejar herramientas para mis hijos y pasa lo que usted justamente dice si llegan a despojar a lo mejor no los hijos pero si ya es el esposo de la hija o la esposa del hijo y entonces empiezan a involucrar más personas que orillan a los propietarios de los bienes a una situación que no tienen por qué verse en esa situación entonces cuando fallezcan pues hagan su testamento que se hagan bolas pues se nos acabó el tiempo muchas gracias nuevamente un gusto la verdad es que un disfrute escucharle y todo muy claro y el tema muy muy interesante muchas gracias también al colegio de notarios por tener aquí la presencia y el apoyo de toda la asociación para la facultad y para la universidad nacional y pues les recordamos que la próxima semana vamos a continuar con estos temas la próxima semana toca el turno a los contratos mercantiles y en esta ocasión el programa va a ser dirigido por mi compañero el maestro Salvador Rotter Auvanel aquí los esperamos tienen una cita con nosotros gracias nuevamente muchas gracias hasta luego un saludo a la próxima a la próxima Gracias por ver el video.